Me lo perdí Golazo, golazo aparte Me distraje mandando un mensaje de texto Golazo aparte Está fea Está fea esta porque anímicamente me arruinan Me dijiste que no entramos al estadio No me digas que el afecto muere un amistoso No me digas que el afecto muere un amistoso No sé si vamos al mundial Parece que quedamos afuera otra vez El otro dio Que poco faltó Yo te aviso Sergio que si haces un gol Yo grito cerro cerro no me importa Uruguayo no me importa nada No me importa Yo soy Nunca metemos a nadie en la selección Si usted lo hace tiene que hacer todo Como salta como se mete Lugano Me encanta Me encanta Va a ser un gol en el mundial Se lo digo ahora eh Va a ser un gol en el mundial Minimum gol Yo me la juego Uno que no dice nadie ¿Sabes quién hace un gol en el mundial? ¿Quién? Forlán El que juega adelante El rubiacito Rubiacito Va a ser varios tramos del horno Va a ser varios tramos del horno Va a ser varios tramos del horno La calentura de Luis Suárez Porque no fue de él Después de toda la jugada Y nos dio una patada bárbara Quedé rengueando, eh Estoy pidiendo el cambio Pegué una patada ¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto? No, no, no Fue Suárez Fue Suárez Vamos a tener que hablar con él 2 a 0, eh Las reacciones no me gustan No me gustan nada, Luis Sobre todo porque el cartel Me dio acá en la columna Voy a andar Ay, te cago esto ¿Sabes qué? A mí me van a decir infantil O lo que quieran Pero a mí me encanta la ola Me divierte Mirá que buena está, vos Cuando venga por acá yo la hago La hago, Sergio Mirá que me encanta Avisame, Sergio, avísame Me adelanté, me adelanté un poco Me mató la ansiedad Me mató la ansiedad Te juro que es la primera vez Que me pasa, mi amor De los fiendes Es una falta de respeto ¿Por qué? No, bueno No, bueno Ya viene ¿Dónde está aquello el golero? Le pegué una patada Casi le pegué un pelotazo en la cara Llegamos a hacer una jugada así en el Mundial Y no No, los goles nuestros en el Mundial Lo van a hacer Ahí viene, ahí viene ¿Sabés qué gol debimos hacer? El que nos hizo el Schengel El gol de Puba Igual de Puba Ahí viene ¡Penal! ¡Penal! Cuando en el Ajax La final de Holanda Ya rompió el cartel Ahora putea Esto es una cosa de locos ¡Anime de Aver y Brit! ¡Col Besseder! ¡Metubián! ¡Anime de Aver y Brit! ¡Metubián! 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 Me está mandando un cana Me parece Me está buchoneando El golero hizo así como para nosotros Como que le estamos gritando cosas Que vos le dijiste maer No Me pagó a Borsi No, lo que dijo fue que tengan cuidado de este lado Se terminó señores El primer partido con el estadio Uruguay 2 Israel 1 Está re chupete Está buena la camiseta Está para regalar una camiseta al Rafa No sé si viste Me explicaba Borsi Que es el que sabe Que ellos usan el mismo sistema siempre El mismo que hay En los techitos de Arenal Grande Revoltijo de ropa Vos te arrimabas Y preguntabas Talle L ¿Te quedas? Sí ¿Cuánto? No sé Yo el idioma Yo no lo hablo Ah, hacemos unos pesos menos Ah, bueno Pesos Pesos Y ahí está Más o menos la terra de volviel Le regatea Y si le sirve te venden Y si no te persiguen Por tu Arenal Grande Hasta que les compre algo Aunque sea un pañuelo Ellos son muchos de la mercería Viste Uriel en Natania Estamos en Samu y Minta En el Estadio Centenario Oye, estamos dando saludos para vos Para Natania Uriel Israel ¿Uruguayos que están allá en Israel? No Nosotros vivimos acá Y ellos son uruguayos ¿Uruguayos que están allá en Israel? ¿Y por qué dicha no? Por Uruguay Por Uruguay Pero como tienen los mismos colores Así que por los dos Queremos regalarte un disco de Giraluna Es una ONG que trabaja en el barrio de Nuevo París Sacó un disco que salga a la luna No, no, él quiere sacar su canción Es una ONG que trabaja con niños de 5 a 17 años En la zona de Nuevo París Tenemos 123 niños en Compeño Corinau Y bueno, el año pasado grabamos este disco Y estamos haciendo la infusión Estamos cantando hoy Están nominados para los graffitis Los chiquilines Están nominados a ver música infantil A mejorar música infantil Bueno, gracias Hasta arriba